Guantanamera, Guajira Guantanamera Guajira Guantanamera, Guajira Guantanamera Mi madre es de aquel linaje con que se fragan montañas De la tierra de las cañas, compañera de mi viaje Mi madre viste un ropaje que bordó con precisión al lado del corazón Su identidad de cubana, que le llamaron Mariana, le provocaba emoción Ha muerto mi madre ayer, me dijeron al oído Cuerpo y alma, ya se han ido, ya no hay nada más que hacer Pero yo sé que su ser voló hacia tierra lejana Al zum zum y a la serrana quietud de Pina del Río Al arrobio y al bohío, ha vuelto a tierra en lugar